Música Llegamos a urgencias y pasó a terapia intensiva por la misma necesidad de ayuda ventilatoria Porque la niña le dio un ácido respiratorio severo y neumonía De hecho, cada vez que el interno es por neumonía Porque como nosotros tenemos la nariz que nos protege del virus, esmo y todo Pero mi niña tiene la vía totalmente abierta El hecho de traer racheostomía, la niña no tiene ninguna protección como la nariz Este te está ayudando a que tú respires Porque yo te traje aquí al hospital porque tú tenías dificultades para respirar Me acuerdo que cuando nos venimos estabas muy cansada, con mucho sueño Era porque estabas teniendo dificultad respiratoria Necesito que tú me ayudes como siempre lo has hecho Y no batalles al respirar y no te me pongas mal Porque es lo que yo menos quiero, tener de cada rato en el hospital ¿Por qué crees que te quieren todos? Porque eres muy valiente y necesitas muchas ganas ¿Sí? ¿Me llamaron sueños? Te quiero mucho, ¿sí? Te quiero mucho, ¿sí? Siempre yo me quito, yo me llamo, mi nombre, yo me llamo, mi nombre, yo me llamo, mi nombre, yo me llamo. Carla siempre fue alegre, muy bailadora, tranquila, no era traviesa, no, no, era alegre. Hace un año le tuvieron que estirpar un tumor cerebral. Al momento de estirpar el tumor se les vino una parte de bulbo que es el que controla el automatismo respiratorio. No es como uno, que uno respira inconscientemente lo normal y Carla no. Carla si se distrae o está haciendo otra cosa se le olvida respirar y queda estática, o sea no respira cual debe de ser. Le cambió mucho el carácter, sabe perfectamente lo que tiene. A veces está decaída, está triste, enojada. Yo siento que porque no es fácil el proceso que está pasando. Ya corría, ya comía, ya hablaba, ya jugaba. Carla tiene lo que se le llama gastroestomía. Es una sonda en el estómago que por ahí se le alimenta. Carla no puede coger nada por boca porque se le pasa el pulmón. No deglute, no pasa los alimentos cual debe de ser. Son empanadas como salida. Su ilusión es volver a comer. Hojitas de pollo o perejil. ¿Ya vas a acabar de comer? De a ver? ¡La gente escida! Siempre una noche es de dormir un poquito tarde, por toda la preparación que hacemos para que ella pueda dormir. Son noches de poco sueño, siempre con la condición de que hay que estar pendiente de que no tenga alguna situación que pueda provocar una desaturación. El oxímetro nos ayuda a ver el porcentaje del intercambio de oxígeno en los pulmones. Para nosotros es muy importante ese aparatito porque si no, no nos daríamos cuenta si está respirando bien o no. Todo lo que son medicamentos, en este caso, se tienen que disolver para podérselos pasar por la sondita de gastrostomía. Te voy a pasar todos los paritos, hija, ¿no? Nosotros ya no vemos a Carlita como paciente, la ves como alguien de tu familia. Uno trata de motivarla, darle cariño. Debemos verla reír. Carlita aquí en el que recibe mecanoterapia, donde se trabaja fuerza muscular, coordinación gruesa. Acuérdate de jalar aire, Carlita. Jala aire, jala aire. A ver que se oye a que respira. Eso. Está la parte de comunicación humana también muy importante en ella por los problemas de devolución y comunicación que ella tiene. ¿Qué es esto que está aquí arriba? Ok, pero vamos a respirar primero. Y luego me dices, ¿qué es? ¿Respiramos? Muy bien. Vamos a ver cómo avanza el tren, ¿sale? Vamos a decir A. Ahora vamos a decir O. Ya llegó el tren. Grande. Por otro lado está el manejo en rehabilitación pulmonar, donde se le está dando manejo preventivo para que no tenga tantos problemas de infección respiratorias. Vamos a descansar un poquito, ¿sale? Sí, todo el tiempo tiene que pensar en respirar, en inhalar y exhalar. Por eso es fatigante para ella. Ya está yendo a rehabilitación pulmonar, el cual sí le está ayudando mucho, porque igual se le está enseñando cómo respirar. Sí, nosotros notamos que desde la primera terapia la niña mejoró muchísimo en su respiración, porque uno le ayuda en el diafragma a oprimir y a que exhala el aire. Esos apoyos cuentan mucho. El hecho de que estén al pendiente de la niña, el hecho de que llega uno al teletón después de X tiempo internada y la reciban, yo estoy muy agradecida al teletón. Cuando se la llevaron a terapia intensiva, se desaturó por completo, ¿no? Dejó de respirar y la tuvieron que reanimar. Y algo que hemos notado, cuando la ves que se ha puesto malita, ella ve para arriba y dice que no, que todavía no. Diosito, la ponemos en tus manos. Carla se merece todo el sacrificio. El de todos, porque Carla sea lo más normal que se pueda. Igual yo sé que va a traer consecuencias, pero lo merece, porque ella lo está luchando, lo está buscando. Y lo va a lograr, yo sé que lo va a lograr. Gracias. 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 Gracias.